Pues bueno, precisamente el día de hoy, la reina Isabel II de Inglaterra celebra su jubileo de platino, 70 años y 116 días como reina del Reino Unido. Pero, aunque usted no lo crea, no es la monarca más longeva de la historia. Eso es importante. Mire, el 21 de abril pasado, la reina se ubicaba en el cuarto lugar, solo por delante del rey Pacal de Palenque. Hoy, Isabel II ocupa la tercera posición como la monarca más longeva de la historia, con 70 años y 116 días. Pero el 9 de septiembre del 2015 superó a su tatarabuela, la reina Victoria, como la monarca con más tiempo en el trono de Reino Unido, la Gran Bretaña, por supuesto. Mientras tanto, su hijo Carlos ya es el heredero que más tiempo ha esperado a ser rey en la historia de Inglaterra. El 8 de mayo pasado, desbancó en el tercer puesto al rey Juan María Francisco Plácido II de Liechtenstein, que precisamente es este rey quien gobernó sin conocer a sus súbditos y se mantuvo en el trono 70 años y 91 días. El rey Bumbol, el llamado grandioso, fue el noveno rey de la dinastía Chacri, también conocido como Rama IX. Nació en Estados Unidos, esto fue en 1927. Aquí lo tenemos, fue rey de Tailandia, fue un 9 de junio de 1946, tras la muerte de su hermano Rama VIII, y hasta el día de su muerte, el 13 de octubre del 2016, se mantuvo en el trono con 70 años y 126 días. Precisamente, el monarca más longevo de la historia apareció también encabezando un ranking de la revista Forbes sobre los 15 monarcas más acaudalados del mundo, con una fortuna estimada en 35 billones de dólares. Pero aquí viene entonces quien le gana a todos, el rey Luis XIV de Francia y de Navarra, copríncipe de Andorra, conocido como el rey Sol, es el monarca que posee el título del reinado más largo de la historia. Son 72 años y 110 días. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. El rey se convirtió en rey precisamente tras la muerte de su padre, Luis XIII, el 14 de mayo de 1643. Tenía cinco años, por lo que su madre, Ana de Austria, gobernó el país con el paso de los años, y el rey Sol se convirtió en el ejemplo más claro del absolutismo. Él decía, la France moi, o sea, la Francia soy yo, así de claro era el absolutismo de Luis XIV. Pero en 10 días, el próximo 12 de junio, precisamente, la reina Isabel II va a llegar al segundo lugar de los reyes más longevos de la historia, va a alcanzar a Rama IX, quien fue rey de Tailandia, y un día después se convertirá en la segunda monarca más longeva de la historia. Para alcanzar el primer lugar de la historia de la humanidad, la reina necesita mantenerse en el trono hasta el 26 de mayo del 2024, igualando así al rey Sol, y así un día después, el 27 de mayo del 2024, podría coronarse como la monarca más longeva de la historia. Las preguntas son muchas. ¿Le alcanzará la salud? ¿Le alcanzará también la paciencia a su hijo, el príncipe heredero Carlos? Y también, creo que dependerá mucho del cariño que pueda sentir de la gente el día de hoy en los alrededores del Palacio de Buckingham, después del Call of the Troupe, este desfile en su honor con 1.200 elementos de la Guardia Real. Cristal, adelante. Adelante.